hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de conan el bárbaro y en esta oportunidad vamos a hacer la rueda de la del dolor para poder someter a los esclavos se está haciendo de noche como veis vamos a hacer la rueda del dolor me falta madera me falta madera donde sacamos la madera de allí estamos a punto a punto a punto tengo que hacer la porra tengo hecha ya los cordeles o las cuerdas para atarles vamos a ver si podemos entonces vamos a hacerlos juntos paso a paso si se da lo que es la construcción que hay está que me hace falta creo que ya estamos que dice esto si estamos vamos a crearlo mientras se crea voy corriendo mira que veis un poco de luz pero dos antorchas hice otra adentro ahora cuando se oscurezca vemos dentro pero lo pienso hacer aquí afuera y les iluminamos un poco veis adentro dice aquí está esta que está aquí vale y vamos a ponerla ahora que esté lista hay que emoción hice unas cuantas antorchas normales vamos a hacer estas tres antorchas vale pues vamos a poner la rueda la rueda del dolor y la vamos a poner un poquito de la vamos a poner aquí la primera rueda que tenemos que bueno este hombre no trabaja para nosotros así que no vamos a ver que voy a poner unas antorchas aquí para iluminar me parece a ver vamos a poner esta aquí para que ilumine en lo alto y una aquí abajo a ver como se ve bien y esta adentro aunque esta ilumina bien pero aquí arriba no tenemos nada vamos a poner esta aquí uff esta otra no puedo no puedo porque no puedo porque me falta me falta me falta la antorcha que no tengo carbón es aquí el carbón vamos a iluminar un poco esto porque está oscura la casa a ver a ver vamos a hacer dos si puedo uno y dos vale yo creo que con dos bastaría no veo donde estaba el carbón vamos a regresar estos cuatro y a su vez vamos a hacer dos de estas una y ahora que se termina la otra perfecto ok que chula está quedando la casa así en la noche la iluminamos no ilumina mucho la verdad no ilumina mucho bueno más o menos más o menos hay que iluminar más bueno gente ahí tenemos eso y como hacemos el uy aquí abajo hay que iluminar más eso no ilumina mucho de verdad como hacemos la porra la porra la porra la porra necesitamos cuero fibra el cuero donde estaba el cuero aquí si aquí el cuero vamos a poner los que necesitamos diez creo que son cinco los que necesito pero bueno vamos a coger algo más ah por cierto me quiero hacer los guantes está buqueado eso que rabia me da a ver hemos dicho quemar a la porra necesitamos diez de cuero diez de cuero y cogí ah este no es el cuero vamos a regresarlo no es este el cuero el cuero es el que dejé arriba uy este está oscuro muy oscuro lo siento mucho me siento mucho de verdad ok diez de cuero a ver que amanezca yo tenía una antorcha normal improvisada ok ahí lo miramos un poco ok diez cueros que más que más era diez cueros ah diez fibras de planta fibras de planta está chupado entonces vamos a coger de aquí una cuerda y vamos a prepararlo señores nuestro primer esclavo no he practicado debería haber practicado pero bueno vamos a ir así a lo valiente vamos a coger las fibras que me hacen falta recuerdo que estoy en un servidor jugando con más personas como lo son eh Tito Nacho eh Top Funny Moments por ahora creo que viene alguien más pero bueno lo veréis vosotros y si quieres entrar pues solamente me lo tienes que comunicar ok voy a beber un poco y estar listo ok la porra la porra la porra la porra ya si estamos listos estamos listos que pena que no ilumine tanto esto que tengo que llenarlo de torchas o sea que necesitamos muchísimo carbón vale tenemos la porra se está haciendo la porra está lista bueno señores aquí vamos vamos a probar probar primero creo que tendré que asesinar a alguno de ellos porque son dos a menos que se venga uno solo pero si si es uno de ellos es fácil si son dos me va a costar mucho a ver voy a ir poco a poco se han sentado no me han visto uh me vieron los dos vale pues ahora vamos a ver si me sigue uno solo primero que es el que voy a matar y el otro le doy sus sus machacantes por la cabeza me ha vinido no solo ah no los dos pensé que le había dado yo y me dijo a la misma 20 20 20 20 20 20 que tú tú el primero no vas a ser esclavo lamentablemente el segundo es más bonito no la carne ¿verdad? ahí sí vale 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 me queda uno ¿Dónde estas? Toma. 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 Espero no me acarte. ¿Cae? 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 ¡Inconsciente! Bien, 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 bien. Y creo que era... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Véngase. ¡Ey! Mi primer esclavo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Me sigue. ¿Y ahora? Vamos por E. ¿Cómo lo cojo? ¿Le doy a la E? Ok. A ver. ¿Cómo vamos para meterlo aquí? Mover a un esclavo sin convertir a la que se destruya. Continuar. No. Ah, mover a un esclavo sin convertir a la que se destruya. Espera. ¿Cómo que se destruya? ¿Dónde está mi esclavo? ¿Dónde está mi esclavo? Ah, es este. ¿Ya lo puso dentro? Bueno, vamos a suponer que lo puso dentro. Vamos a ponerle comidita. ¿Qué más se lleva de combustible? Ah, este es el combustible. Bueno. Si eso es todo, vamos a ver si es cierto que es así. Es sencillo, no lo sé. Nunca había pillado a un esclavo. Vamos a ver si es así. Creo que había dejado la cuerda, ¿verdad? Sí. Vale. El otro. Le quiero coitar la carne. ¿Dónde está el otro? Y el cuerpo. Vale. Se lo comieron los tiburones o los cocodrilos o alguien. Pero aquí está el tío. Y él debe durar. Y en teoría todo esto es lo que falta por la carne. Y por el convertirse en teoría a este. Este que está aquí. O sea que puedo poner dos. Vamos. A ponerle más carne. Bueno señores. Parece que eso es todo. Yo aquí tengo carne. Pues le voy a poner carne. Antes que se pudra aquí. Voy a ponérsela. Y luego lo busco más. Y bueno. Parece que eso es todo. Yo voy a dejarlo hasta aquí. Ha sido un video corto. Pero. Luego vuelvo. Voy a. Voy a ver si consigo materiales. Y una vez que tengo materiales. Para hacerme cosas. Aquí están los botes. Este. Y el. El tío esté hecho ya. Ya esté. Esclavizado. Pues. Volvemos con el gameplay. Ok. Hasta después de un clic. Bueno. Mientras espero. Que. Se me haga. El esclavo. Bueno. Se esclavice. Pues me he venido. Por un poco de siderita. He logrado pillar algo. Poco. 80. Pero se me hizo de noche. Mira que bello se ve. Arriba aquella torre. Intentamos llegar. La. Última vez que vine con. Con. Top Falling Moments. Y con Tito. Hasta allí. Y. Creo que pudimos. Cerca. Y. No recuerdo si llegamos. Hasta arriba. Y aquella ya no la conozco. Ey. Está. Envenena. Está. Envenena. Está. Hay que tener mucho cuidado. Cuando se ve en este sitio. Voy a ponerle volumen. Porque siempre se lo bajo. Y hay que tener mucho cuidado. Porque ellas envenenan. Envenen. Eh. Son. Pocos minutos. Que es. De oscuro. Pero. Una belleza. Se ve la luz. Muy bonita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Pues. Quiero mostraros esto. Voy a tratar de escapar. Llegar con vida a casa. Con las poquitas. Siderita que tengo. ¿Qué es eso? Lo que pillé aquí. Me da miedo. Incursionar un poco más. Porque. Cada vez que vengo. Me va mal. Muero. Esta vez. Quiero hacerlo con calma. Poco a poco. No sé cuántas que me apure. Esto es. Piedra normal. Siderita. No. Esto es piedra normal. O siderita. Ah. Mira. Siderita. Vale. ¿Dónde estoy en el mapa? Mmm. Pues estoy. En el centro. Más o menos aquí. Pero. Es peligrosísimo. Venir solo. Es peligroso. Porque hay. Muchas arañas. Están las hienas. Entonces. Si te golpea una hiena. Te paraliza. Mientras te estás paralizando. Eh. La. La hiena. Pues la araña. Te puede ir golpeando. También. Esto es roca normal. Vale. Pues. Este es bello. Me ha gustado mucho. Y ahí. Esta zona aquí. Con las cascadas. Está preciosa. Hay un altar ahí. Grande. ¿Lo veis? Esa es. Que belleza. Pues vamos a ver. Que podemos ir. Que puedo. Como podemos ir avanzando. Allí. Hay una. Más cedera. Pero. Me parece que. Allí debe haber una araña. Veis aquella que está allá. Veis. Se va a venir aquí. Se va a venir aquí. Se va de venir aquí estoy seguro. Vamos picar la cigerita. Veis. Veis. Hay dos. Tres. Veis. Esa me da más. Me mata, right. Me voy a envenenar. Me voy a matar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vale. y tengo que quitarme el veneno sigue otra esto está lleno de arañas, ya lo dije no, ¿veis? estoy cargado, cargadísimo bueno, voy a intentar llegar bueno, estoy llegando al cuerpo, allá arriba debe estar de arriba debería estar el cuerpo pero hay arañas no tengo como protegerme así que debería cargarme de ahí viene una debería cargarme de para poder atacar, ok, y correr estamina supuestamente aquí no hay más araña corre, corre, corre el cuerpo vale, se ha quedado ok, me ha asustado vámonos, escucho ruido y no me quiero parar y no me quiero parar uh, tienen dos pero tendré que pelear con una no muera, no muera sería una mala idea dale, 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 dale no tengo resistencia no puede ser una creo que murió y bueno, lo hicimos que ser yo porque soy resistencia y me sigue envenenando ya, ahora me muero nooo estoy un poco más cerca de las arañas eso es bueno vale vuelvo a acercarme a ver a ver que le falta le falta el esclavo le falta todavía ¿veis la barrita blanca? esa que dice cola creación aquí lo que falta ¿y de comida? ah, está bien falta todavía comida pero yo tengo comida a ver a ver si puedo hacerme una espada ¿qué necesito para la espada? este ok, de esto antes de que se haga de noche por lo menos el cuerpo no está tan lejos es que necesito una espada para poder pelear contra las arañas quizá alguna hiena a ver ¿qué necesito? vale de esto estamos bien de esto son 10 piedras piedras, piedras, piedras yo quiero apurarme antes de que se haga de noche si se hace de noche pues ahí está remado lo bueno es que todo esto me da experiencia pero bueno no quiero la experiencia lo que quiero es recuperar mis cosas pero ya estamos más cerca ya estamos más cerca de verdad es que es complicado esa zona con las arañas y no se puede venir desnudo estoy desnudo prácticamente sin la ropa y eso me lo dificulta ¿qué dije que me hacía falta? ¿esto? sí estamos listos vamos a hacerla ya, vamos de verdad que es difícil porque bueno tengo la espada de metal pero no quiero gastarla porque se gasta y no tengo tanto metal tengo que producir pero bueno ahora hay que usarlo que vamos a hacerlo vamos a poner la espada prácticamente en la boca y esta vez está más cerca tengo el antídoto que me dio un poquito nacho él ya puede hacer antídotos que son lo bueno es que este pajarraco me hizo perder en mi vida este pajarraco asqueroso otra vez parece por allá es que o te sale el pajarraco o te sale la hiena o te sale la tortuga es que complicadillo vale vamos a ver si podemos pasar sin que nadie me haga daño creo que alguien me sigue si no hay duda no me ha asustado el corazón lo tenía millón pero por aquí hay bichos no me voy a salvar ya escuché la hiena ahí viene vamos a ver si se queda creo quiero sacarle carne porque voy a necesitar carne para el esclavo uy este era mío voy a tratar de curarme aquí voy a ir poco a poco por aquí no debería haber araña está la tortuga gigante no debería hacerme nada de verdad que es complicadita esta zona venir solo es complicado yo admiro de verdad a Tito Nacho que vino para acá solo pudo coger algunas y escapar sobre todo escapar es complicado ya veis bueno en teoría aquí ya no hay tanto peligro quizás salga alguna arañita o algo creo que hemos pasado hasta aquí y mi cuerpo debería estar cerca mira esa tortuga en todo el centro como diciendo mira te quiero matar no tengo más estamina no venga nadie para acá por favor por favor a ver si puedo reparar la espada ok seguimos si llego a casa con lo que tengo que es poca este siderita sería un logro porque me han matado ya dos veces las arañas esas pero es verdad que por aquí hay bastante siderita para llegar aquí habría que hacer por aquí una base esta es una buena zona porque por ejemplo aquí donde estoy ahora que se ha laggeado no hay tantos bichos quizás haya arañas o algo pero a ver dónde quedó el cuerpo porque estaba más cerca en la bajada creo será que parece que sí parece que sí no hay tantos bichos no hay tantos bichos no hay tantos bichos que no hay tantos bichos y a ver si no tengo mi espada aquí carnecita y agua ¿qué ha pasado? ha subido de nivel pero no lo voy a ver ahora si es que he subido si se repara pero no se ve la barrita ¿veis? vale pues vamos a buscar a nuestro esclavo vamos a regresar vamos a intentar regresar que para mí es importante beber, comer quiero sorpresas tengo que dejar piedra porque lo peor que me puede pasar a mí ahora ¿por qué peso tanto? esto vamos a tener la carne humana sigue pesando y no sé por qué no tengo piedras tengo el hierro no sé por qué me tengo 88 de hierro se convirtieron no no es esto no sé es raro será tanta carne porque no es una carne ¿no? bueno voy a intentar llegar con esto así que órale manitos qué bella está todo esto a ver si me recuerdo cómo llegar no quiero pasar peligros que seguramente los pasaré voy a intentar mientras no haya enemigos no correr porque ya me tocará correr tengo mucho mucho miedo porque ya morí con esto pues espero que no me vean las tortugas ok uno está por allá está para acá mirando un poco me asustan seguramente se van a regenerar las arañas que estaban por aquí yo aquí me tiré así que esta vez no me puedo tirar esta vez va a estar complicado porque yo me tiré por ahí vamos a tratar de descansar por aquí está anocheciendo ¿verdad? me da la impresión de qué están los haciendo uy ahí están los los tíos estos ¿no hay? es que a veces desaparecen parece que se mueren vamos por la llena me voy rápidamente hasta aquí no sé por dónde irme por aquí pueden salirme arañas y ya no tengo estamina y una vez que me mataron fue porque no tenía estamina ¿lo recordáis? ok me he recargado a tope subimos hasta aquí a ver si me tiro yo me tiro y luego veremos bueno me había perdido poco un pajarraco y a nadar a lesionador vale parece que de este hemos salido es de noche mirad el agua como se ve turbia porque ya está oscureciendo bueno de este estamos saliendo de esta señores me ha costado me ha costado mucho y vamos a ver si se ha esclavizado el caballero no es ese esclavizado donde tengo yo la antorcha que belleza esto escucho el agua y me da miedo me asusto no debería tener miedo no debería tener miedo no debería tener miedo ¿está por aquí? sí, ¿verdad? uy, ahí hay un tío mira bueno, ya estamos llegando estamos llegando estamos llegando hola 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 bueno, recuerdo que si quieres jugar con nosotros no se falta más que mirar debajo de este vídeo que tienes el link del server y comunícate con nosotros también estoy llegando vamos a ver qué pasa estoy llegando y es de noche vamos a iluminar un poco oh iluminar ¿qué pasa? ay, puse a hacer una antorcha en vez de poner la antorcha qué tonto soy esto corre corre que puedes morir aún cuando estás a salvo del todo ¿ves? por lo menos se ilumina un poco afuera pero no es mucho no es mucho la gaso, ¿eh? la gaso fuerte llegué a la pared del tiro todavía no voy a ver el esclavo vamos a verlo de día parece bien ok vamos a poner a hacer las carnes las carnesitas el siguiente césamo vamos a poner aquí más carne también el siguiente césamo tengo bastante carne aquí vale, vamos a ponerle carne al esclavo no, todavía no vamos a dar tiempo ok, aquí quiero poner la carne bendita esta que no se pudre esta me la llevo para el esclavo el carbón creo que estaba aquí perdón esos pasos me imagino que son los esclavos si no me da algo a ver, cileritas vamos a fabricar cileritas no tengo madera aquí por Dios lo que no sé es porque tengo estas 88 encima no tengo idea no tengo idea pero no tengo más madera no puede ser tendré que irme a aplicar de manera más adelante pero eso no lo vamos a hacer mientras grabamos voy a subir este metal para ver qué tal a ver ¿lo habéis visto cómo se ha oscurecido todo? vale, vamos vamos a poner los metales aquí y esto me va a servir a mí para hacer más cosas ¿ves? había hecho una espada había hecho un pico espada ancha de hierro esta debe ser de dos manos espada ah, no, esta es la misma que tonto soy muerte y guerra de hierro sólido esta espada de metal este pega 28 y la espada pega 45 comparado con este vale, pasa así vamos a dejarlos así y ahora que está amaneciendo esta antorcha dura toda la vida es la improvisada la que es mala vale, vamos a sacar carnecita le vamos a dar al amigo amigo y vamos a poner la carne bendita esta aquí pues esta es la antorcha la antorcha buena la carne bendita la vamos a poner aquí y vamos a ver que le falta allá del amigo amigo que te falta más poco vamos a poner más carne ya, ya sé que te duele el cuerpo pero tienes que sufrir para ser feliz vale pues vamos a hacer también que quiero hacer mira, tengo para hacer esto vamos a hacer estas tres antorchas esto está bien porque podemos hacer pilares aquí para para agrandar esto esta base está chula, chula yo quiero mudarme de aquí pero a veces me da como cosa porque está bonita está muy bonita vale ¿qué parece? no, yo no me quiero arriesgar a buscar a matar a más nadie sin embargo creo que tengo que ir matando para subir la experiencia y todo eso vamos a tratar de hacer la vamos a tratar de hacer las columnas la cabeza no me dejas muy bien vamos a hacer piedras y madera y ya el mismo esclavo ya está con nosotros ¿para qué sirve el esclavo? realmente hasta ahora no lo sé no voy a mentir no tengo idea nunca he hecho uno pero lo averiguaremos en un próximo gameplay veremos para qué sirve el esclavo os recuerdo que estoy jugando con Top Funny Moments y estoy jugando también con Tito Nacho por si queréis ver el canal de Top Funny Moments abajo del video tenéis el link de descarga y Tito Nacho no tengo que tengo que investigar pero son bajos y en este servidor pues la estamos pasando de verdad muy bien creo que ahora no voy a poder caminar a ver si puedo hacerla que largazo me pega a veces esto una y dos vamos a hacer las dos columnas hizo una se hacen rápido se hacen rápido voy a ponerla aquí y vamos a poner esta columna aquí aparece en línea recta aquí más o menos y esta en línea recta más o menos estaría aquí más o menos ay que bien podemos hacer otra qué bueno qué bueno qué bueno este lo vamos a poner aquí ¿puedo ponerla o no? ¿no? así sí pues entonces lo vamos a poner hacia afuera aquí qué bueno y esta tenía otra no tenía otra antorchas de esas sí están aquí bueno de verdad que está está tomando su forma mira, mira, mira qué bueno y esta como adentro hay poca visibilidad vamos a poner con esta aquí y vamos a ver cuánto tenemos de cineritas 34 qué bien que me las llevo para arriba para luego hacer más cosas me imagino que podremos luego hacer también ropa de metal que sería ideal vale esto me la voy a llevar que es carne podrida no sé por qué está ahí la pica me llama la atención ¿eh? hacerla pero bueno vamos a esperar vamos a esperar que se conecten luego los chicos y me digan qué quieren hacer vamos a ver esclavo cómo va cómo vas amiguito cuéntame algo bueno uy falta poco falta poco y quiero buscar aguanta aguanta quiero buscar para hacer techos 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 piedra me hace falta porque quiero hacer dos techos un poco creo que podemos hacer uno pero quiero hacer dos o no sé si es el cuatro no sé si es el cuatro qué bueno lo del esclavo de verdad me gusta me gusta ok mckay lagazo hacemos un techo y otro techo vamos a verlos vamos a verlos ¿dónde está? ¿dónde está? ok aquí hay más comida ok y vamos a ponerlo aquí y vamos a poner este techo así que lo puse mal lo puse mal lo puse mal oh no oh no lo puse mal qué rabia ¿será que lo pongo aquí? sí voy a tener que derribar las columnas creo que rabia voy a tener que derribarlas creo creo que no me va a quedar bien ahí pero bueno lo vamos a ver tenemos suficiente comida también para ser más esclavos pero no voy a hacer otro por ahora mañana vamos a hacer un gameplay solamente con más esclavos y tipos de esclavos también son varios tipos está el de la flecha está el mago hay muchos hay muchos esto promete este juego promete mucho recuerda lo que digo si quieres ver con nosotros puntale y bueno sigo esperando que este hombre se haga a ver vamos a hacer la columna a ver cómo queda esta si no tendré que derribarlas todas que rabia a ver pues es para hacerla a ver 6 es esto si me quedo mal ay que rabia se puede de remontar completita que bueno ¿eh? ¿de aquí? si ¿y otra? ¿de aquí? es de remontar completita bueno me da algo de piedra que eso es bueno recupero algo recursos insuficientes ¿tú cómo vas amigo? ¿al tampoco? a ver si se queja de verdad vale pues vamos a beber beber y comer y sigo buscando recursos y sigo buscando recursos son dos columnas necesito 30 creo que era ¿verdad? ¿verdad? perfecto vale esta media está casi listo de todas maneras voy a poner esto aquí aquí y la otra columna que me falta que me falta son 50 aquí había piedras ¿no? ¿ya no? la vamos a picar de aquí porque aquí hay piedra falta ni picar picamos mientras pica perdón mientras se construye picamos un poquito más siempre me van a venir bien uy no esta no la quiero hacer me ha cogido el pico de piedra de metal de piedra ah de piedra ¿es el de piedra? sí se me quitó las 60 que tenía ok ahora sí vámonos 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 y vamos a hacer la columna que va aquí perfecto ahí está promete tiene buena pinta estos chicos saben lo maravillar venga venga otra esto es una esto es una mansión ¿eh? qué belleza vale ¿cómo va el esclavo? ¿cómo va el esclavito? el esclavo está listo eh aquí está es este ¿no? a ver cannot move ¿por qué? voy a tirar esto drop 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 y este exiliado dice que pesa 50 kilos a ver si yo este hago así así mira aquí está hey hola ah yo creo que esto la rueda trae uno ¿por qué no lo se está haciendo? ¿no? no, no hola ¿cómo lo cojo? vale mira qué bien qué gracioso qué tiro yo peso demasiado y no sé por qué peso por las piedras tengo poquitas esto pesa esto de metal pesa 1,54 no pesa tanto ¿por qué peso? ¿por qué peso? 11 kilos 13 kilos vamos a tirar esto aquí ok ok y aquí aquí vamos a dejar la comida ok que se guarde ahí a ver que falta otro ¿verdad? que lo como en el aire que lo como en el aire vale vamos a dejar al esclavito aquí que cuide la casa aquí dentro espero espero que no lo maten mis compañeros cuando se conecten vale pues ya lo habéis visto ya habéis visto como es esto de los esclavos este carne podrida no lo quiero estas son otras cosas que he soltado vale vamos a coger las piedras bueno señores yo voy a dejar este gameplay hasta aquí espero que te haya gustado espero que te haya divertido sobre todo eso divertirse y nos vemos en un próximo gameplay dale like si te ha gustado cualquier comentario puedes hacerlo como siempre y compártelo me gustaría que lo compartieses para que otras personas lo puedan disfrutar nos vemos en un próximo gameplay como te he dicho y hasta la próxima chao gente gracias gracias por tu tiempo chau